¡Suscríbete! 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 la leche oye esto lo que se le indica en tu casa se coge durmiendo claro si no nos mata porque ya la que no nos paga perfecto fue el viaje pedrilo en el ira enseguida señora entonces va a ser 150 por la misma maleta de cada uno y la se necesita una tarjeta 150 por el caballo y la voy a cambiar la vacuna la vacuna la vacuna y Gracias. 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 Gracias.